Hola chicos, ¿cómo están? Soy la MIS de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. ¿Cómo están ustedes? El día de hoy, chicos, vamos a tener una clase de repaso con todos los temas que hemos trabajado durante este tiempo. Ahora, comencemos. Este tema está muy relacionado a las palabras. Por ejemplo, este es submarino y este se llama submarino. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? MIS, es que la palabra que dice el submarino tiene algo en rojita, que es SUB. Bueno, vamos primero al origen de todo. Las palabras se dividen en dos partes. Una parte se llama raíz y la otra parte se llama morfema. Ahora, existen dos clases de morfema. Los morfemas que van adelante de la raíz se llaman prefijos y los morfemas que van después de la raíz se van a llamar prefijos. Si te das cuenta, este es SUB, que es un morfema. Pero está yendo antes de la raíz, antes de la palabra mar, porque esto de acá es un raíz. Entonces, se le va a considerar como prefijo. A ver, recordemos. ¿Qué era un prefijo? Son morfemas que van antes de la raíz. Hemos trabajado durante estos días sobre el prefijo DI, que significa oposición o que se opone. Bien, como tenemos aquí algunas palabras, se utilizan el prefijo DI. Dieléctrico, difundir y dilatar. A ver, vamos a unir con el significado. ¿Te das cuenta que a veces solamente conociendo el prefijo podemos ya saber el significado? Muy bien. Dieléctrico, ¿qué cosa será? Mal conductor de electricidad. Difundir será decir cosas desagradables de una persona a la cual se la aprecia y sobre la cual se tiene una buena percepción. Dilatar, hacer que algo se expanda. Muy bien. Otro prefijo más que hemos trabajado es el prefijo BIO. ¿Y qué significa BIO? BIO significa que está relacionado a la vida, a la salud y a los seres vivos. Muy bien. Acá tenemos muchas palabras con las cuales se ha utilizado el prefijo BIO. Por ejemplo, biografía. ¿Qué es biografía? Biografía es una narración o escrito extenso de la vida de una persona. Bioprétesis. Bioprótesis, perdón. Bioprótesis, prótesis hecha en un órgano de un animal en el cual se implanta a un ser humano. Biodegradable. Se le llama al producto o sustancia que se descompone por la acción de agentes biológicos. Biodinámica. Parte de la fisiología que se encarga de estudiar los procesos biológicos de los seres vivos. Y biodiversidad, variedad de diversidad de especies que viven en un mismo lugar. Date cuenta que utilizando el prefijo vivo damos relación. Que todos los significados están relacionados a la salud, a la vida y a los seres vivos. Muy bien. ¿Qué más hemos trabajado en razonamiento verbal? Hemos trabajado el término excluido. ¿Y qué es el término excluido? Es la palabra que no pertenece al grupo o familia de palabras que lo rodean. A ver, vamos a encerrar la palabra que no se relaciona con las demás. ¿Qué les parece? Si me dicen chompa, guante, chalina, bikini y gorra, nos damos cuenta que todas esas palabras se relacionan con el invierno. Pero hay una que no habla del invierno sino del verano. ¿Cuál sería? A ver, fíjense bien. Es el bikini. Muy bien. Ahora tenemos otro grupo de palabras. Sincero, honesto, imaginativo, fiel y honrado. Son cinco palabras que son sinónimos. Solamente hay una. Hay una que es una intrusa. ¿Cuál es? Es la palabra imaginativo. Porque sincero, honesto, fiel y honrado, en realidad son sinónimos. Muy bien. Vamos a seguir trabajando con algo más complicado del término estudiado. Recuerden que la palabra que está aquí arriba se le va a conocer como la palabra pista o la palabra base. A ver, si nos dicen que todo tiene que estar relacionado a honestidad, entonces damos cuenta de que solidaridad, egoísmo, generosidad, respeto y puntualidad. ¿Qué palabra no se relaciona con la palabra honestidad que también es su valor? Es la palabra egoísmo. ¿Por qué egoísmo no es ningún valor? Ahora, pista. ¿Qué se relaciona con pista? La motocicleta, la bicicleta, el autobús, la camioneta y el camión. ¿Quién no se relaciona con la pista? Es la bicicleta. ¿Por qué la pista? No es para la bicicleta. Es un lugar especial para la bicicleta. La regla. La regla, el tajador, la tijera, el borrador, la goma y la mochila. ¿Quién no se relaciona con el término de regla? Es la mochila. ¿Por qué? Porque no es un útil o un sencillo de escritorio. Muy bien, chicos. ¿Ve que no está muy complicado? Vamos a continuar. Continúa la serie de palabras adecuadamente. También hemos trabajado con eso, con la serieación. ¿Qué es la serieación? Es la secuencia de palabras, pero para lo cual tiene que estar relacionada. Por ejemplo, viento, lluvia, granizo, nieve. Todos ellos se relacionan porque hablan de fenómenos atmosféricos. Dos. Jabón, champú, cepillo. ¿Qué más? Pasta dental. ¿Por qué mis? ¿Por qué se están relacionando ya que son útiles de acero de un baño? Camisa, chompa, pantalón, polo. ¿Por qué? Son prendas de vestir. Mira qué fácil, estaba la serieación. Eso viene a ficha de consolidación. Por favor, toman mucho en cuenta. Bueno, solo me queda agradecerles muchísimo el haberme prestado su tiempo y haberme escuchado. Y espero que lo hayan hecho bien. Y solamente pedirles que se cuiden mucho. Estoy dejando dos páginas del libro. La página 42 y la página 45. Gracias. A ver, chicos, vamos a trabajar ahora con la página 42 del libro de razonamiento verbal. Y dice lo siguiente. Reconoce y marca con un aspa el sinónimo de las siguientes palabras. De cada palabra. Recuerda que la palabra que está arriba se llama palabra básica. Revelar. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra revelar? Significa divulgar. Muy bien. Cumbre. Cumbre. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra cumbre? Abismo, barranco, cúspide o cima. En este caso será la respuesta el cúspide. La palabra cúspide. Mundo. Cosmopolita, costa, cosma, cosmos, urbe. ¿Cuál es? Era cosmo. Muy bien. Injusticia. Buso, confeso, explotación, confuso. Será explotación. A ver, felicidad, estable, deleite, alegre, sonreír. Será deleite. Y obviamente tú ya resuelves lo que falta. Ahora el antónimo. Reduce y marca el antónimo de los siguientes términos. Retar. Desafiar, evadir, despeciar, manexir. Y será evadir. Dirigir, mandar, seguir, sucumbir, ocluir. Será seguir. Avivar. Acelerar, otejar, blandir. El antónimo será calmar. Tú tienes que trabajar con todo. Pigmeo. Diminuto, pequeño, cíclope, minúsculo. ¿Cuál será? Cíclope. Muy bien. Ciclopeo, ¿no? Tender, ceder, apropiar, amar, treta. Y será apropiar. Muy bien. Tú vas a trabajar esto de aquí y vamos a series de verdades. Deduce y elige la alternativa que continúe cada serie. Colombia, Paraguay, Brasil. Un país, ¿está? ¿Cuál continuará? Un país. ¿Cuál es el país? Es Chile. Manuel, Jaime, Pedro. Es un nombre de personas. Inmasculino. Entonces, muy sencillo encontrar. Es Juan. Tú vas a trabajar todo ello. Después vamos acá. Término excluido. Marca con una X el término que no guarda relación con la palabra base. Baile. Danza, sueño, globos, música. ¿Quién no se relaciona con la palabra baile? Es el sueño. Clase, pisada, profesor, militar y estudiantes. ¿Quién no se relaciona con la clase? Militar. Fisonomía. Fisonomía es lo físico. La faz, la persona, la cara o el rojo. ¿Quién no se representa con la fisonomía? Es la persona. A ver, sustantivo. Papel, lápiz, mantén, dulzura. ¿Quién no va? Dulzura. Muy bien, chicos. Ahora tú vas a terminar las celebraciones incompletas. Y bueno, se termina. Chicos, espero que estudien bien para la próxima evaluación. Los quiero mucho. Adiós. Gracias. 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 Gracias.